al esfuerzo, la confianza, la lealtad a su esmerada labor y por ser parte importante de la administración municipal. Para ellas que ayudan a que cada día de su trabajo tenga resultados positivos, para ellas que la productividad y la eficiencia son su mayor habilidad y para ellas que llevan con orgullo su profesión que Dios las bendiga. ¿Sabías el origen de este día? ¿Quién fue la primera secretaria del mundo? Se cuenta que durante la segunda etapa de la revolución industrial, Christopher Scholz inventó la máquina de escribir. Su hija Lilian Scholz fue una de las primeras personas en comprobar la eficacia del invento. De esta manera se convirtió en la primera mujer que se presentó en público escribiendo a máquina.